Son cosas que no estábamos acostumbrados, que son nuevas y que tendríamos que irnos acostumbrando. Por ejemplo, algo que a mí me parece extraordinario es que están prohibidas las dádivas políticas, es decir, ni despensas, ni utilitarios, ni nada que tenga que ver con lo que siempre, pues de algún modo se ha relacionado con las compañías políticas, hoy se podrá ver en los nuevos procesos electorales.